Vamos a enviar la Rorra, no era Rorra, le salió Rorrito Al Mingo, le salió Al Mingo Escuché en todos ustedes lo que a mí me sucedió Otra noche allá en un baile sufri una equivocación Junto con mi compa Melas tomaba tregos de ron Me puse a buscar pareja para bailar el cumbión Me encontré con una Rorra de un cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? ¡Que la Rora era un rorro! ¡Ay no, Ramón! Que mejor que le corro ¿Por qué? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro Junto con mi compa Mingo Tomaba tragos de ron Me puse a buscar pareja Para bailar el cumbio Me encontré con una rorra De un cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que el error era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corra ¿Qué pasó? Que el error era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corra ¿Qué pasó? Que el error era un rorro ¿Qué mejor que le corra Era rorro Que el error era un rorro Que mejor que le corro Que el error era un rorro Que mejor que le corro Que el error era un rorro Que mejor que le corro